Vamos a hablar de energía atómica, para eso tenemos en línea a Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, Lía Gelfi te saluda y te doy la bienvenida a Conexión Parques. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lía, muchas gracias. Y bueno, perdón, buenas tardes a la audiencia también. Bueno, gracias por esta comunicación, tuve la oportunidad de conocerte personalmente cuando hicimos la visita al reactor CAREM, que bueno, es un mundo para el común de la gente desconocido. Esa fue una visita, yo particularmente invitada por Apia y Fapi, y la verdad que me llevé una impresión muy importante y por eso te invité para que podamos charlar y que la gente conozca, empezando porque la energía atómica es estratégica en la Argentina. Bueno, empecemos a ver si podemos, porque esto tiene muchos aspectos diferentes. Yo creo que en el mundo, en este momento, hay una visión muy particular respecto de la energía nuclear, cómo volver a pensar y analizar realmente las necesidades que tiene en su transición energética hacia energías más limpias. Entonces eso le ha dado una potencialidad, aunque nunca se ha abandonado. Hay que pensar que hay 412 reactores nucleares en operación en el mundo, que proveen más de 370 gigabytes de energía eléctrica, pensando que en la Argentina tenemos en este momento 24 de esas producciones de energía eléctrica. Así que, digamos, hay 58 reactores en construcción, con lo cual no es algo que sea una actividad que está en retroceso como muchas veces se piensa. Eso para poner un panorama. Y por otro lado, sabemos que es una tecnología muy estratégica y que a la Argentina le abre muchísimas puertas. Le abre puertas y le ayuda a sentarse en muchos foros también y muchos sitios de ciertas decisiones, particularmente pensando que el poseer esta tecnología se hace, digamos, de alguna manera especial dentro de los países del mundo. La verdad es que no son muchos los países que tienen acceso al conocimiento que tiene que ver con el desarrollo, no solo de la energía atómica, sino también de todas sus aplicaciones. Vemos que hay muchísimo en el área de medicina nuclear y radioterapia, en el cual todo el conocimiento que tenemos se aplica también por ahí. Y un montón de aplicaciones industriales que requieren fuentes de radiación, muchos tratamientos para el área de agricultura, el hecho del control de plagas. La verdad es que la cantidad de aplicaciones que tiene y que ha diversificado ese conocimiento que hubo una visión estratégica en nuestro país hace muchísimos años que invertir en eso daba la posibilidad de participar en esos aspectos. Y es infinita la cantidad de aplicaciones que, por supuesto, yo las desconozco y creo que en general la gente desconoce, así que es importante saber esto que decías, en cuestiones concretas donde se aplica en la industria, en los procesos industriales, en la agroindustria, etcétera, en la medicina. Muy importante. Y además, Argentina, un poco lo que hablábamos en ese momento, Argentina es un semillero de conocimiento y de capital, ejemplo en el mundo, que tampoco sé si los argentinos somos conscientes de eso, y bueno, y esta innovación, además de un nuevo reactor, es clave. ¿Esto es así? Eso es así porque, por un lado, tenemos una capacidad de generación de conocimiento reforzada por los institutos académicos que tenemos en la institución, como son el Instituto Balseiro, el Instituto Sábato y el Instituto Dan Benison, en el cual se forman profesionales, el más conocido del Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, que viene dando profesionales que se han dedicado después y que han surgido, por ejemplo, una empresa como INVAP, y que tienen la posibilidad de, digamos, que toda esa información se vuelque también hacia otras cosas, como es el área satelital, espacial, etcétera. Siempre hablamos de que el ecosistema nuclear dio lugar al ecosistema espacial en cuanto a generación de empresas, a actividades de gran desarrollo de valor. Y este reactor en particular que vos mencionás, el CAREM, que se encuentra en construcción ahí en el sitio Lima, hay que pensarlo como que es de la nueva generación de reactores que son reactores pequeños o medianos y con la idea de construirlos de forma modular, con innovaciones tremendas en el sentido de que pueden dar la posibilidad de dar lugar a sistemas pasivos de seguridad que disminuyan completamente cualquier tipo de riesgo, con lo cual eso siempre a la población es algo que se diga... Eso es fundamental, fundamental hoy en día en el mundo. Exactamente. Y que de ese tipo de proyectos, que también permiten que sean financiados de a poco, que se adapten a diferentes necesidades, a lugares fuera de la red, que permiten hasta generar hidrógeno en algo llamado hidrógeno rosa, o a la desalinización del mar, tienen muchísimas aplicaciones. Pero lo más importante es que de ese tipo de proyectos en el mundo hay como 70 u 80, pero solo dos en construcción. Y un estudio de la NEA, que es la agencia como si fuera la OCDE, y la OCTE, digamos, a nivel internacional, pero del sector energético, ha calificado a nuestro proyecto como uno de los que tiene el mayor grado de desarrollo. Lo que nos posiciona realmente en un lugar muy particular, y que si bien este es un prototipo de 32 megawatts nada más, algo chiquitito, va a estar listo probablemente mucho antes que cualquiera de los otros, si logramos poder continuar con la inversión que tenemos ahí. Y nos da la posibilidad de tener una empresa de exportación, como en las que el proceso de desarrollo de Joinback, y que, por ejemplo, digo, para dar un ejemplo de los números que nos dieron los análisis de mercado, cada planta de 480, de unos 120 megawatts cada una, podría darle a la Argentina unos 4.000, 5.000 millones de dólares. Y digo, como para tener una idea de la dimensión que tiene ese negocio y ese desarrollo. Adriana, también en todo este desarrollo nuclear y los reactores en toda la Argentina, y especialmente en este que está en construcción, uno de los dos en el mundo, como decías, que está en construcción, interviene una cadena de valor impresionante. Y ahí es donde muchas industrias que nos escuchan, que están trabajando en parques industriales y también fuera, muchas pymes, quisiera preguntarte cuál es la oportunidad para ellos y si en esa cadena de valor hay lugar para pymes del país. Por supuesto, el proyecto apunta justamente también a desarrollar esa cadena de valor. En este momento hay más de 600 contratos que ya tiene el proyecto con numerosas empresas argentinas que pueden proveerlo desde la parte electromecánica, de la parte de bombas, la parte eléctrica, la parte, bueno, digamos, todo lo que es la parte de construcción civil. Y después el proyecto en sí mismo va a hacer un desafío a que estas empresas, pequeñas empresas que puedan ir proveyendo algunos de todos los materiales y a poco puedan ir mejorando su calidad y pudiendo entrar en procesos de calificación que les permita también ser después buenos exportadores, ¿no? O sea, es mida y vuelta, necesitamos a las dos empresas, necesitamos que se acerquen. De hecho, bueno, ya se viene trabajando, obviamente, con la Cámara de Empresas, se viene trabajando muchísimo a entender. Y una de las preguntas fundamentales que nos hacen en los foros internacionales es si tenemos de alguna manera desarrollada nuestra cadena de suministros. Es fundamental y nos encanta poder decir que el proyecto apunta a tener un 70% de producción nacional dentro de sus componentes. Y eso es un montonazo. Es un montonazo, sí, 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 eso justamente desde API a FAPI estaban poniéndole el foco en ayudar a desarrollar esos proveedores que, como vos decías, va a ser ya que sean más competitivos y de ahí también materia exportable. Y en cuestión del mapa de la Argentina, ¿hay una localización estratégica de todo lo que tiene que ver con la energía nuclear? ¿Hay una planificación? Bueno, ese es tu... ¿Por qué? ¿En relación a qué? Bien. Bien. A ver, acá hay dos cosas diferentes. La energía nuclear, como te dije antes, tiene muchas aplicaciones y estamos en muchos lugares del país con estas diferencias de diferentes aplicaciones. En particular, los centros de energía nuclear, la fábrica de producción de dióxido de uranio que se encuentra en construcción en Formosa. Estos centros se encuentran también en Entre Ríos, en Chubut, en Santa Cruz, en Río Negro, en Mendoza, en Córdoba, bueno, y hay proyectados algunos más en otros lugares y en Provincia de Buenos Aires, obviamente, bueno, seguimos avanzando. Eso respecto de las aplicaciones de las plantas de radiación que puede haber, porque hay que pensar que las plantas de radiación afectan también, como te decía, la parte de agricultura y de alimentos, porque cada vez más se van a requerir esas normativas para poder exportar alimentos. Así que también hay en Mendoza. Bueno, además de todo eso, cuando uno habla específicamente de reactores y el tema de en qué sitios se van a ubicar o se pueden llegar a ubicar, es bastante complejo el análisis, ¿no? Porque el análisis de un sitio requiere cuestiones geológicas, cuestiones ambientales, cuestiones de relación con la población, del respeto, digamos, a poder hacer un trabajo con la comunidad local para que pueda entender los riesgos como cualquier actividad humana. Por supuesto de que el área nuclear tiene un imaginario dado, lamentablemente, por cuestiones como los accidentes que ha tenido la humanidad, pero cuando uno compara estadísticamente, el riesgo que tiene la actividad nuclear respecto de otras fuentes de generación de energía realmente son muchísimo menores. Es como el tema de viajar en avión o viajar en auto o en micro. Tenemos muchísimo más miedo a viajar en avión y, sin embargo, estadísticamente sabemos que estamos muchísimo más en riesgo cuando lo hacemos por vía terrestre. Bueno, con esto nos pasa lo mismo, pero ese temor es cierto, es real, existe y es necesario, bueno, poder tener una aceptación de la comunidad, no solo desde el punto de vista técnico, como te decía antes, de las cuestiones geológicas, de las cuestiones de riesgos que puede haber, de los casos en los que los tipos de reactores que requieren agua. El agua no se usa, sino que se usa, no se usa, digo, no se gasta, ¿no? Porque el agua en un reactor al final cumple funciones de enfriamiento. Entonces, es lo que entra y sale, ¿sí?, de los sistemas de los diferentes tipos de reactores. Y, bueno, ese tipo de cosas da que hay ciertos sitios privilegiados, pero que, digamos, como requieren todo este trabajo previo con la comunidad y con las necesidades también de industrias locales o de su proximidad o no a la red eléctrica para saber si van a ser parte de sistemas interconectados o si van a ser industrias que van a requerir, por ejemplo, la desalinización, ¿no? O sea, si uno piensa en la costa patagónica, en el sur hay muchos lugares que realmente tienen muchos problemas con el agua y que quizás uno de estos sistemas o lugares aislados de industrias que puedan requerir por cuestiones de diferentes actividades que pueda haber, también hay que ganarse el lugarcito de decir, bueno, por ahí es mejor que conectarse a la red con lo caro que puede ser el transporte de electricidad, por ahí conviene poner esto. Así que eso son una cantidad de variables enormes. Y la Secretaría de Energía, sí, sacó, bueno, que en este momento no sabemos qué va a terminar pasando, pero sí tiene una prospección hacia el 2050 que implica un aumento tanto en las renovables como en la cantidad de energía nuclear y todavía entiendo que estaba en análisis justamente esto que vos decís, ¿no? O sea, falta todavía específicamente qué y cómo, ¿no? Se llega a esa meta propuesta, esos análisis de diferentes escenarios posibles. Claro, sí, ahí en las entidades hubo una reunión, FAPI, APIA y CAME se reunieron con energía justamente, entiendo que participaste, para trabajar en un proyecto de ley que convierta a los parques industriales de todo el país en sujetos de crédito para la generación distribuida de energías renovables. Eso, lo que es energía nuclear, ¿entraría dentro, podría llegar a entrar dentro de ese esquema si se logra? ¿O no? Yo hago una pregunta, o sea, que desde el puro desconocimiento, Adriana. ¿Qué es eso, digamos? Son cuestiones complejas que no tengo la respuesta justamente específica. Yo entiendo de que sí, que se puede lograr, de que esa proyección que hizo la Secretaría en los diferentes escenarios, en todos los casos, se pretende triplicar la cantidad de energía que tenemos, digamos, suministrada por algún tipo de reactor o de potencia. Así que, bueno, tenemos que pensar el qué y el cómo, eso es lo que yo te digo. Entiendo de que hay algunos análisis, pero todavía no son públicos, entonces hay que tratar de mirarlos. Creo que hay mucho trabajo para hacer, porque, bueno, hay que analizar todo, todo desde el comienzo. Además, ahora un cambio también de gobierno, entonces hay que esperar también cuáles son las medidas y, bueno, cómo sigue la inversión en este sector, por supuesto, clave. Y sí, es un sector clave, porque es el sector que te va a dinamizar el aumento de productividad del país. Ningún país en el mundo se desarrolla sin una fuente confiable de energía, sin, digamos, una soberanía energética que te garantice eso. Así que hay muchos países que, digamos, como Alemania, que se arrepintieron un poco de haber dejado de lado a las centrales nucleares, que ahora están quemando carbón y que, digamos, se dan cuenta lo difícil que es esa dependencia con otros lugares. Y muchos otros países latinoamericanos quizás también empiezan esa dinámica. Digamos, bueno, hace poco tenemos una conversación con gente de Colombia. Bueno, con Bolivia empezó a generar conocimiento de lo que es el área de medicina nuclear. Bueno, y todo en general el conocimiento que se genera al sector nuclear no empieza con los reactores de potencia. Empieza a generar con lo que se llaman reactores de investigación, que son los tipos de reactores que exporta INVAD. Esos reactores son más chicos y permiten una generación de conocimiento y otras actividades fundamentales. Bueno, nosotros en Latinoamérica somos bastante pioneros en esto. Empezamos en el 58 y ahora tenemos cinco reactores de investigación ya funcionando y uno más en construcción, casi a punto de ser terminado y que nos va a proveer además la capacidad de multiplicar por 10 nuestra producción de radiosótopos. ¿Qué son los radiosótopos? Esos que se necesitan en los centros de medicina nuclear para mejorar los diagnósticos de muchas enfermedades y poder tratar algunas. Fundamental. Adriana, clarísimo, mirá, me lo hiciste fácil porque no conozco del sector, así que creo que ojalá nuestra audiencia haya podido aprovechar también este conocimiento y además que recomiendo hacer la visita, por supuesto, porque es algo histórico. Yo pude estar adentro de este reactor y aprender muchas cosas y luego esa visita no va a ser diferente cuando esté terminado. Así que, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, soy de las privilegiadas. Cuando le diga a mis nietos que yo estuve ahí adentro, bueno, la cantidad de gente es impresionante ver cómo se está construyendo y la pasión de cada uno, de todos los que intervienen en esa construcción y la cantidad de gente y de pymes y de... Así que, bueno, felicitaciones. Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias por esa comunicación. Como escucharon, estaba hablando con Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.